...de Francisco Pérez, titulada Aproximación económica a la medición del capital social, que es un complemento a lo que hemos visto en la primera. Gracias. Sí, a ver si ahora no voy tan a uña de caballo como antes. Si he pasado demasiado rápido por algunos temas pido excusas, pero uno debería descargar de contenidas las presentaciones más de lo que lo hace. Gracias. Espero ahora beneficiarme de algunas cosas que ya hemos dicho antes y tenerlas introducidas. Bien, ya hemos hablado bastante, con carácter introductorio, de cosas que son relevantes para esta segunda presentación. Realmente, el punto de partida de esta aproximación económica al capital social es la pregunta que aparece en la parte de abajo de esta pantalla. ¿Dónde se genera el capital social? He dicho antes que una parte muy importante de la literatura considera que el capital social genera en las relaciones no económicas. Y, en particular, una gran parte de la literatura subraya que se genera en el ámbito de las asociaciones de carácter voluntario, donde se supone que no hay un interés económico explícito. Entonces, la tesis que ahora luego formularé es justamente, no la contraria, pero es claramente distinta. Es decir, no niega que en esos ámbitos se puedan generar relaciones de confianza relevantes, pero reivindica la importancia de los ámbitos económicos como generadores de capital social. Como generadores de relaciones de confianza, como inductores de conductas de cooperación recíproca. Y, ¿por qué? Pues, en realidad, porque, como dijera Stiglitz hace unos años, si nos interesa comprender el papel de las relaciones sociales, su relevancia como generadores de este activo intangible que llamamos capital social, es preciso tomar nota de que, mientras en el pasado la actividad económica estaba incrustada en las relaciones sociales, en las sociedades desarrolladas, en buena medida, las relaciones sociales están incrustadas en el sistema económico. Es decir, el sistema económico y sus principales ámbitos, los mercados o las organizaciones, las empresas, son territorios en los cuales se generan importantes relaciones sociales, muchas de ellas duraderas, susceptibles de ser productoras de capital social. Por tanto, la perspectiva es que pensamos que ahí también hay un caldo de cultivo de potenciales conductas cooperativas. Y, es más, porque seguramente, si no reconociéramos esta capacidad de las relaciones económicas, sobre todo en las sociedades desarrolladas, de generar conductas cooperativas, sería muy difícil de entender los niveles de desarrollo económico alcanzados. Sin descubrir que hay mecanismos que reducen los costes de transacción, los costes de transmisión de información, los costes de supervisión, a los que me refería en la intervención anterior, en el ámbito económico, si no descubrimos esto, es difícil de entender cómo no se atrancan en su funcionamiento sociedades tan enormemente complejas en las que hay tan frecuentes situaciones de riesgo y de incertidumbre y de interdependencia recíproca como las sociedades desarrolladas en las que vivimos. Por tanto, todo esto debería servir como introducción a la idea de que las relaciones económicas no pueden ser ignoradas cuando hablamos de la generación de capital social. Y este es el enfoque del estudio, del que ya existe una publicación, que es esta monografía editada por la Fundación BBVA, y del que existen también algunos cuadernos, que quizás son más manejables que la propia monografía, en una colección de trabajos que viene publicando también la Fundación. Concretamente, hay dos cuadernos de divulgación de este año, uno el capital social en España y los países de la OCDE, y otro el capital social en las comunidades autónomas y provincias españolas. Entonces, ahí podrán encontrar los materiales que hoy les voy a presentar, en los que se desarrolla la idea de que frente al enfoque tradicional que concentra la atención en las relaciones sociales que se generan en las asociaciones voluntarias o en las experiencias de acción colectiva, defiende que en el ámbito laboral, en el ámbito financiero, y en el ámbito mercantil, las relaciones entre empresas, con sus clientes o con sus proveedores, existen experiencias de relaciones duraderas y repetidas, en las cuales es razonable esperar que se genere capital social. Y para subrayar las características de este enfoque que proponemos, quiero contraponerlos con más detalle a los enfoques que podemos llamar convencionales del capital social. Desde un punto de vista general macro, macro social o macroeconómico, las medidas de capital social más utilizadas prestan atención a dos indicadores. El primero es el cómputo del número de personas que pertenecen a asociaciones voluntarias, la extensión del asociacionismo como índice de extensión del capital social. El segundo es utilizar una pregunta de la que ya se habrá hablado varias veces en este curso, que es la pregunta de las encuestas, de la encuesta mundial de valores o de otras encuestas sobre si la gente entiende que se puede confiar en los demás o que, por el contrario, hay que ser precavido en el trato con los demás. Bien, estos son los dos indicadores que son presentados con más frecuencia como medidas del capital social. Y nuestro punto de vista es que hay razones para objetar estas medidas del capital social, razones importantes y razones diversas. ¿Por qué? En primer lugar, porque consideramos que no son medidas construidas como se construyen las medidas de capital, como los economistas consideran que se debe medir el capital. Y en segundo lugar, porque son medidas que ignoran, por ejemplo, la primera muy claramente, todo un ámbito que nosotros consideramos muy importante generador potencial de capital social, que es el ámbito económico. Entonces, nuestro trabajo lo que hace es tomar estas dos críticas y proponer una aproximación alternativa que intente responder a ambas. Como tantas veces sucede, para mostrar las diferencias nos colocamos, que así podríamos decir, en el otro extremo. Entonces, vamos a construir, les voy a contar cómo hemos construido una medida de capital social que mide el capital social como otros tipos de capital, como el capital físico o el capital financiero o el capital humano, y por otra parte, que concentra su atención en los indicadores que tienen que ver con la generación de capital social en el ámbito económico, y no en el ámbito no económico. Eso no quiere decir que neguemos la importancia del ámbito no económico como generador de capital social. Más bien, lo único que estamos diciendo es, estamos reivindicando que se preste atención también al ámbito económico, y lo hacemos con un giro del objetivo hacia la otra dirección. Entonces, bueno, uno de los aspectos interesantes de este trabajo es que, siguiendo esta metodología, construimos series temporales de capital social de un gran conjunto en estos momentos de economías. Tenemos un banco de datos que mide el capital social a lo largo de algo más de 30 años para los países de la OCDE, un banco de datos que mide el capital social de España, y otro banco de datos que mide el capital social de las comunidades autónomas y provincias españolas. Y, a diferencia de los anteriores, de los otros ejercicios que, por lo general, ofrecen observaciones puntuales, medidas puntuales en momentos de tiempo determinados, a nosotros nos interesa construir series temporales, porque nuestro objetivo posterior va a ser preguntarnos, bueno, una vez medido el capital social, como se mide en otros tipos de capital, ¿tiene el capital social capacidad de explicar las mejoras económicas que se van produciendo? ¿Tiene capacidad de contribuir a la explicación del crecimiento económico o las mejoras de productividad? Esta es nuestra estrategia. Entonces, ahora les voy a contar por qué es importante tener como punto de partida las diferencias de enfoque y después cómo hemos desarrollado esta metodología y les voy a contar, finalmente, algunos de los resultados. En realidad, nuestra aproximación partió en buena medida de la observación de un resultado que no nos resultaba convincente, no nos parecía convincente. Una de las cosas que una parte de la literatura sobre capital social destaca es que, tomando como referencia las respuestas a la pregunta esta a la que antes hacía mención sobre si se puede confiar en la gente, en el caso de Estados Unidos, en el que hay muchas observaciones, hay muchas encuestas repetidas en este mismo sentido, parece observarse un declive del capital social. Entonces, esta es una cuestión que han teorizado importantes analistas del fenómeno como Putnam y la idea sería que se está produciendo un deterioro del capital social como consecuencia de un cambio en la estructura de relaciones sociales, de un mayor aislamiento de los individuos. Bowling Alone, del título del libro de Putnam, Están los americanos más solos que antes y, por tanto, se está destruyendo el papel de estas redes de relaciones sociales. En realidad, la línea roja que aparece en este gráfico es la ilustración del porcentaje de respuestas a esa pregunta de la confianza que, efectivamente, a partir de los 80 mostraría una tendencia al declive. A nosotros nos pareció que esta percepción de la confianza declinante era difícilmente compatible con algo que, como economistas, en ese periodo conocíamos bien y es que es un periodo de crecimiento espectacular de la economía americana, de mejoras sustantivas, del nivel de renta, de la productividad, de transformaciones muy importantes de su estructura productiva para adaptarse a los nuevos desafíos y, concretamente, al impacto de las nuevas tecnologías. Entonces, nos pareció que las dos piezas no encajaban. Entonces, nos preguntamos, bueno, realmente, hasta qué punto, es decir, cómo se puede producir una transformación de esa naturaleza sin que mecanismos como los que ya he mencionado de el funcionamiento eficiente que requiere confianza mutua, cooperación, también rivalidad, pero elementos que permitan reducir los costes de transacción para que no se disparen y acaben comiéndose las ganancias de eficiencia, ¿cómo es posible? Y la respuesta que nos dimos es, bueno, es que esto realmente no es una forma convincente de medir el capital social como un activo, que, desde luego, los economistas no miden el capital de este modo. Atención, no es un problema de que neguemos que el capital social pueda decrecer, no. Les adelanto que lo que nosotros encontramos es que el capital social crece y decrece incluso con mayor intensidad que otros tipos de capital, donde se produce una acumulación, por lo general, más regular al alza. Por ejemplo, en la economía española tenemos una trayectoria en otros estudios que hemos hecho en otra parte de nuestro programa conjunto con la Fundación BBVA, son estudios sobre el store de capital en España y se observa una tendencia creciente del store de capital físico, público, privado, pero, en cambio, la estimación que les voy a presentar sobre el capital social presenta este perfil. Es una serie muy larga de 40 años en la que hubo una primera etapa, desarrollo de los 60, creció nuestro capital social, pero después entramos en una etapa de fuertes ajustes desde el punto de vista económicos y también políticos durante la década que va, de 1975 a 1985 y ahí hubo, de acuerdo con nuestra metodología, un fuerte decrecimiento del capital social. El nivel de capital social se redujo porque se destruyó confianza y los costes de funcionamiento de la economía se intensificaron notablemente en diferentes ámbitos, será más difícil alcanzar los equilibrios necesarios como para que la cooperación se diera de forma fluida. Pero después hubo un repunte en la segunda mitad de los 80 y ha habido un fortísimo repunte desde después de la flexión que significó la recesión económica del 92-93, ha habido un fortísimo repunte de manera que ahora nuestros niveles de capital social serían mucho más elevados. Esto hablaré con un poquito más de detalle luego, pero ahora lo que me importa es decir, no es que neguemos que el capital social se pueda destruir, al contrario, pensamos que es un capital que por intangible y por depender de mecanismos subjetivos de confianza es más frágil y se puede deteriorar más rápidamente que otros tipos de capital que también se deprecian evidentemente, pero donde por lo general la depreciación es más que compensada por las nuevas inversiones. Entonces, ¿qué nos interesa cuando hablamos del análisis del capital social desde el punto de vista económico? Pues en realidad nos interesan muchas cosas. Nos interesaría saber en qué tipo de relaciones económicas se genera confianza y se coopera de manera más relevante por qué el capital social decimos que es un capital, es decir, por qué decimos que es un activo productivo si realmente las sociedades más desarrolladas muestran o no niveles de capital social más elevados que otras, si es que ese mayor nivel de capital social juega un papel importante en el sostenimiento del desarrollo del crecimiento económico, cuáles serían las razones que explicaran por qué en las sociedades atrasadas las instituciones internacionales que prestan atención a este concepto de capital social por qué en esos países atrasados se tiene la impresión de que realmente el capital social es muy débil es muy pobre en cantidad y por qué no se genera y también sería posible desarrollar políticas de fomento del capital social se podría igual que se invierte en infraestructuras invertir en capital social por parte del sector público cuáles deberían ser los mecanismos y también a nivel de las empresas ¿hay indicios de que las empresas valoran el capital social que existe en su entorno o en su interior? Bueno, todas estas preguntas son las que nos interesan no las vamos a contestar todas pero yo creo que algunas de ellas sí que vamos a dar algún paso interesante les enuncio las dos tesis en las que se basa nuestro enfoque la primera es la inversión en capital social se origina en un conjunto de relaciones sociales y también económicas duraderas que generan expectativas de trato favorable como veíamos en la definición de Michigan entre los individuos que favorecen conductas cooperativas y que favorecen la reciprocidad esto hay ejemplos importantes en el ámbito económico que hay que destacar y la segunda tesis es cuando las relaciones económicas funcionan bien cuando en el ámbito económico las cosas funcionan bien su papel en la generación de capital social no es trivial al contrario opinamos que es crucial y además y recordemos ahora un concepto del que antes hemos hablado las relaciones económicas pueden ser particularmente importantes para generar el tipo de relaciones de confianza que tiene puentes porque muchas de las relaciones económicas confiamos sin tener conocimiento personalizado de aquella persona de aquella gente en la que confiamos es decir yo no necesito para hacer una transacción conocer personalmente al vendedor me apoyo en otros elementos incluso muchas veces en la actualidad no solamente no lo conozco personalmente sino que no lo he visto jamás y hago la transacción a través de internet por lo tanto la capacidad de ampliar en el ámbito económico las relaciones de confianza y a base de la repetición dotarles de un contenido duradero entendemos que es muy notable bueno cuando decimos que queremos dejar de ver la metodología económica para medir el capital social lo que entendemos es que es necesario que esa metodología contenga tres elementos en primer lugar si hablamos de capital social tenemos que tener cuidado para tratar el capital social como capital ¿qué quiere decir que el capital social es capital? pues quiere decir que el capital social debe ser el resultado de un proceso de inversión como cualquier otro capital y queremos preguntarnos qué razones tenemos para invertir en ese activo y la respuesta es pues la misma que la de cualquier otro activo yo invierto cuando la corriente de pagos futuros esperados que espero de esa inversión me da un resultado neto positivo exactamente la misma por tanto las ventajas que yo espero obtener de la cooperación y por eso estoy dispuesto a invertir en capital social tienen que ser superiores a los costes en los que incurriré por cooperar entonces nuestro trabajo trata de construir una medida de capital social respondiendo estrictamente a este planteamiento obligándonos a respetar las reglas de medida de los activos en general segunda cuestión el capital que yo hoy tengo el capital social también el capital que yo hoy tengo es el resultado de un proceso de inversión acumulado en el pasado y el capital evolucionará a lo largo del tiempo a través de una doble regla que es se incrementa si sigue invirtiendo en él se deprecia si padece las consecuencias negativas de las circunstancias que lo hacen perder valor luego tenemos que especificar cuál es el mecanismo de acumulación y cuál es el mecanismo de depreciación y tercera característica el capital por definición es un activo duradero es decir no se gasta no se consume en un solo periodo por tanto no debemos esperar esperar podemos esperar procesos de depreciación pero en general salvo como puede suceder también con una carretera que es que haya un terremoto y la carretera sea destruida lo normal será que la carretera se deprecie pero que mantenga su valor a lo largo del tiempo y hemos de discutir sobre cuáles serían procedimientos razonables para medir la depreciación del capital social bueno supongo que alguno pensará que nos estamos imponiendo muchas condiciones es verdad nos estamos poniendo el listón alto y la parte empírica hemos intentado avanzar saltando estas vallas lo cual no quiere decir que tengamos ya el resultado perfecto pero obtenemos resultados que son interesantes y habrá que seguir trabajando para disponer de mejores indicadores y lo mismo que hoy se dispone de un sistema de cuentas nacionales que nos permite confiar mucho en las medidas que tenemos de la producción de la inversión del stock de capital etcétera pues esperemos que llegue un momento en el que podamos decir lo mismo del capital social igual que cada vez confiamos más también en medidas de otros activos intangibles como puede ser el capital humano pero también tendremos que esperar por la misma razón por la que todavía tenemos menos confianza en la medida de otros intangibles como puede ser el capital tecnológico bueno pero este es un proceso en el que es necesario que vayamos avanzando paulatinamente segundo elemento a tener en cuenta es importante saber que el capital social lo genuino es que es un activo que se genera en la cooperación por tanto en nuestra metodología tiene que haber un reconocimiento de cuáles son los mecanismos de cooperación que hacen relevante el desarrollo del capital social tenemos que introducirlos en nuestro modelo y evidentemente también el reconocimiento de que hay ciertos factores que favorecen la cooperación por ejemplo la cohesión social y otros que la desfavorecen que la destruyen por ejemplo la exclusión social luego veremos como nos hemos aproximado a todos estos ingredientes y en tercer lugar el capital social por ser capital entendemos que es productivo si no podría ser parte de nuestra riqueza pero no ser productivo hay componentes de la riqueza que no los consideramos desde el punto de vista de su productividad pero el capital social nos interesa porque nos sirve para conseguir objetivos porque facilita la consecución de objetivos de naturaleza económica o de otra naturaleza naturaleza de acción colectiva por ejemplo en nuestro caso vamos a centrar la atención en los logros de naturaleza económica concretamente lo que nos va a interesar es ver si cuando miramos el capital social demuestra capacidad de explicar las mejoras en la producción y en la productividad es decir igual que el capital físico multiplica la productividad del trabajo el capital social multiplica también la productividad del trabajo o del capital físico igual que el capital humano es un plus que añade productividad si el capital social es un plus que añade productividad y en este sentido nos parece muy importante también tomar nota de algo que he estado comentando en la primera conferencia que es algunas características de la red social son relevantes para entender el capital social concretamente su amplitud y su densidad pues bien en este caso en esta metodología económica hemos intentado captar hasta que punto tenemos indicadores de que las redes sociales son amplias y densas porque si son más amplias y más densas a través de ellas se producirán con mayor facilidad los procesos de transmisión de información y de generalización de la confianza y el capital social será más productivo dicho de otra manera si el capital es productivo porque reduce los costes de hacer transacciones y yo puedo reducir los costes de las transacciones que realizo con muchos agentes económicos aunque estén muy distantes porque todos ellos forman parte de una sociedad en la cual está generalizada la confianza entonces esos efectos de reducción de los costes de transacción de aumento de la eficiencia de incrementos de la productividad serán mayores por tanto yo tengo que ver de captar estas ideas en mi medida del capital social y tengo que comprobar si después los resultados son los esperados y esto es lo que voy a contarles a partir de ahora pero bueno me extiendo un poquito más todavía en algunos aspectos que tienen que ver con las características estas tres notas de que el capital ha de ser productivo ha de ser producido tiene que ser resultado un proceso de inversión ya de ser duradero son las tres características esenciales de cualquier tipo de bien de capital ¿en qué aspecto se va a manifestar la productividad del capital social? justamente en las situaciones que antes hemos llamado de incertidumbre y de interdependencia estratégica ¿por qué? porque es en ellas en las que se pueden producir más reducciones de costes como consecuencia de la cooperación porque es en ellas en las que los problemas de transmisión de la información asimétrica o de incremento de los costes de transacción como consecuencia de la desconfianza pueden ser más relevantes por tanto a nivel empresarial a nivel microeconómico esto también puede analizarse y de hecho en otro estudio del que antes he mencionado de pasada sobre banca relacional lo hemos analizado es decir ¿se consigue mejorar la situación cuando se establecen relaciones se consigue mejorar la situación desde el punto de vista productivo cuando se establecen relaciones que cabe calificar como de capital social entre un banco y sus clientes y la respuesta es sí ¿cómo lo hemos medido? pues por ejemplo lo hemos medido analizando si en relaciones que cabe suponer más estrechas entre un banco y las empresas porque el número de bancos con el que trabaja la empresa es menor por tanto hay una relación de mayor interdependencia esto ¿qué significa para la empresa? ¿significa que el banco finalmente se aprovecha de ella y le cobra unos intereses superiores? o lo contrario lo hemos analizado con un banco de datos muy amplio de empresas españolas de tamaño pequeño y mediano y el resultado que obtenemos es que los costes financieros de las empresas que mantienen una relación más estrecha con número de bancos más reducidos son menores por tanto sería evidencia que apuntaría en la dirección que estoy comentando bueno esto ya lo hemos comentado en la sesión anterior un un apunte sobre la tercera un tercer aspecto que son las características de la red social de la que ya hemos dicho también bastantes cosas también en el ámbito económico nos podemos plantear esa cuestión que antes hemos comentado sobre si las relaciones importantes son las relaciones próximas o las relaciones más lejanas bueno en el ámbito económico hay ejemplos de las dos cosas por ejemplo dentro de las organizaciones dentro de las empresas hay muchas situaciones de relaciones muy próximas y en los mercados hay ejemplos de relaciones próximas en determinados ámbitos y ejemplos también de relaciones distantes este es un terreno en el que se necesita mucha más evidencia empírica de la hasta ahora disponible pero tenemos la impresión de que las relaciones económicas ofrecen muchas situaciones en las que los individuos aprenden a conocer experiencias que les demuestran que se puede confiar aunque las relaciones sean en apariencia débiles Albert Heisman en un libro muy interesante escrito ya hace muchos años decía que había tres tipos de situaciones relevantes que eran las situaciones en las cuales la forma de manifestar el desacuerdo era la salida en otros la elevación de la voz y en otros el desacuerdo no se traducía en ninguna de las dos anteriores porque la lealtad a la institución hacía que uno se quedara dentro para transformarla salida a voz y lealtad era el título del libro los mercados son situaciones en las cuales la reacción ante el descontento es muy fácil a través de la salida uno está con un proveedor no le gustan las cosas como van se va a otro proveedor y se acabó pero en otros casos lo que observamos es que a pesar de existir esta posibilidad no es la salida la respuesta habitual sino que las relaciones se mantienen de manera permanente dentro del mercado entre el proveedor y la empresa entre el cliente y la empresa y bueno esto conduce a preguntarse por qué quizás es que no se está pensando en interacciones en las que la optimización del beneficio se vaya a producir en cada uno de los intercambios sino que se está pensando en horizontes temporales más largos en que a lo mejor uno a un proveedor habitual cuando algo no le gusta va y le protesta levanta la voz y dice oiga me ha dado usted un mal servicio y téngalo en cuenta porque yo soy un cliente quiere decir yo vengo aquí muchas veces y si no me mejora usted el servicio me iré bueno hay fenómenos que tienen relación con estas cuestiones de las que estamos hablando y que cada vez reciben un mayor reconocimiento por parte de muchas empresas y organizaciones por ejemplo cuestiones tales como la llamada responsabilidad social corporativa o modelos de gobierno de las empresas orientados no solamente a atender los intereses de los propietarios los shareholders sino del conjunto de los interesados en la buena marcha de la empresa clientes proveedores empleados etcétera esquemas del tipo stakeholders reflejan el reconocimiento de la importancia de las relaciones en el ámbito de la actividad empresarial desde un punto de vista más general más macro en realidad cuando uno observa la diferencia que hay entre países en los que se ha conseguido la mejora sostenida el crecimiento sostenido se ha alcanzado a niveles de desarrollo elevados y los países que se mantienen en situaciones de atraso y pobreza tiene la impresión de que mientras en los primeros los individuos que participan en esas sociedades y en esa vida económica pueden tener expectativas razonables de mejoras sostenidas asociadas a su participación en el segundo tipo de países o de sociedades o de economías esto no se plantea esto esta observación nos hizo plantearnos bueno quizás una forma razonable de aproximar en términos macroeconómicos lo que significa una expectativa de trato favorable objetivamente fundada es analizar la trayectoria de crecimiento económico de rentas per cápitas de los diferentes países si yo soy miembro de una sociedad cuya economía en el caso de la española me ha generado desde que estoy activo en ella por una tendencia de crecimiento sostenido de mis salarios y mi renta per cápita parece sensato que a partir de ahí yo haga el cálculo de las ventajas que significa estar inserto en esta sociedad participar de esta red social barra económica de la que formo parte y que diferencias tendría en lugar de haber estado en España haber sido parte de la sociedad barra economía de Marruecos o de Brasil o de otros países por tanto el punto de partida de nuestro modelo formal que no voy a contar es que cuando existe en una economía una expectativa razonablemente fundada de que participando en las actividades económicas de acuerdo con las reglas que prevalecen en ese país los resultados son favorables los individuos tienen incentivos para llevar a cabo esa participación de acuerdo con las reglas que prevalecen que suelen ser reglas de cooperación son reglas de cooperación que se manifiestan en el ámbito de las relaciones laborales en el cumplimiento de los compromisos por parte de la empresa y por parte de los trabajadores en el ámbito de las relaciones financieras en el cumplimiento de los compromisos por parte de los prestatarios y por parte de los prestamistas en el ámbito de las relaciones mercantiles sobre todo en el terreno de los bienes duraderos donde uno ofrece bienes de calidad y no intenta tomar el dinero y correr vendiendo una barra de dentífrico que sea más barata de producir pero que permita detectar que no reúne las condiciones sanitarias que algunas normas establecen etcétera etcétera en cambio por tanto una de las consecuencias de estas situaciones es que cuando las economías funcionan razonablemente bien y ofrecen resultados también se desarrollan incentivos para tener una cierta paciencia en la obtención en la percepción de los beneficios de la misma mientras que en las sociedades donde digamos que esperar sirve de poco se desarrollan mecanismos donde como observamos en la realidad es más frecuente intentar obtener rentabilidades a corto plazo para tomar el dinero y salir corriendo pero claro esta es la situación inversa a la que exigen los procesos de acumulación donde para que se manifiesten los buenos resultados de las inversiones a través de la acumulación de capital hace falta tener una cierta capacidad de esperar la maduración de esos resultados entonces como esto puede ser concretado en el sentido de que en este terreno de que tipo de incentivos o desincentivos a la cooperación podríamos estar hablando pues merece la pena confiar seguramente más cuando formamos parte de una sociedad en la que se perciben las mejoras el empleo es abundante porque estar empleado es el mecanismo básico de participación en esas mejoras las oportunidades llegan a la mayoría porque hay mecanismos de inclusión social amplios se puede anticipar el disfrute de algunas ventajas porque el crédito es abundante y el acceso al mismo se consigue con facilidad se comparten ampliamente los valores que por lo general son transmitidos a través de sistemas educativos y llegan a toda la población el sistema educativo además está concebido de manera que transmite valores compartidos y no valores que segmentan a los grupos sociales y las normas se respetan porque esto permite comprobar que es razonable cumplirlas y que no es rentable eludirlas por el contrario cuando el progreso colectivo no está claro es mejor buscarse la vida es mejor intentar ser autosuficiente cuando la desigualdad social es grande y muchos están excluidos pues realmente las ventajas de intentar formar parte de lo que son las reglas de la mayoría pierde sentido cuando el desempleo es elevado hay buenas razones también para esperar pocos beneficios del progreso general cuando los contratos no se respetan hay fraude o la justicia no funciona seguramente tampoco tiene mucho sentido confiar en que al final las cosas saldrán bien cuando los comportamientos aprovechados no son sancionados siempre habrá aprovechados pero lo ideal para favorecer la cooperación es que el que se aproveche sea socialmente sancionado de muchas maneras no necesariamente metiéndolo en la cárcel sea socialmente señalado y cuando el sistema de valores está fragmentado pues todo esto es el conglomerado de circunstancias que nosotros hemos intentado tener en cuenta en nuestra estimación en realidad los incentivos a confiar lo que indican lo que tienen que hacer es permitir percibir que la cooperación es positiva y la inversión en confianza es rentable arrojando buenos resultados reflejados en las mejoras en los niveles de renta en la participación social y en los otros aspectos que ya he comentado y lo mismo con los desincentivos por tanto ¿cómo medir a partir de estas premisas el capital social? pues lo que hemos intentado es trasladar todas estas ideas todas y cada una de estas ideas a primero un modelo teórico en el que como se hace en otros modelos del comportamiento inversor de los individuos y de la acumulación de capital se tengan en cuenta los determinantes de el proceso de inversión y los ingredientes del proceso de acumulación entonces hemos seguido una metodología similar a la que utiliza la OCDE desde hace pocos años para la estimación del capital físico y hemos ido buscando el paralelismo en cada uno de de los aspectos en los que el capital social tiene singularidades que es preciso tener en cuenta que son muchas que son muchas entonces al final estas ideas sobre incentivos y desincentivos a la inversión en capital social las hemos concretado en introducir en nuestro modelo y en la aplicación empírica del mismo toda una colección de dimensiones del funcionamiento de las economías bastante más amplia que esas medidas del capital social a las que hacía referencia al principio en la pregunta de la encuesta o el número de miembros de una asociación nuestra medida del capital social recoge como sucede con las medidas de esto de capital que son estadísticas que son de cálculo complejo nuestra medida de capital social recoge el ritmo esperado de mejorar la renta a través de la observación de cómo evoluciona la renta a lo largo del tiempo suponemos que nuestras expectativas de mejora están generadas por nuestra experiencia de mejora o no mejora recoge la participación del trabajo en la renta como un indicador del tipo de rentas que son más importantes para la mayor parte de la población recoge el empleo como un aspecto que nos da pistas sobre cuál es la dimensión de la red social dentro de las cuales se producen las relaciones económicas el grado de desigualdad existente para tener en cuenta la probabilidad de que tiene uno de ser excluido la esperanza de vida de un individuo medio como una forma de medir durante cuánto tiempo vamos a estar en la sociedad con la que nos jugamos confiar o no confiar sería razonable pensar que una persona en los últimos años de su vida laboral pues estuviera más dispuesto a desconfiar o menos dispuesto a confiar porque realmente va a tener que interactuar durante un periodo de tiempo más corto digamos que llevándolo al extremo una persona que ha sido muy confiable durante mucho tiempo el día que se despide de su trabajo podría hacer una gorda porque ya no le va a pasar nada bueno esta es la idea llevada como digo al extremo el tamaño de la red social y de su grado de conexión que hemos medido a través de la facilidad del acceso al crédito el coste para la población que tiene que operar que para la población tiene que operar entendiendo que una población más educada está más entrenada para la cooperación tiene más asimilados los valores comunes y por tanto le costaría menos hacerlo y también por último hemos intentado aproximar una tasa de depreciación del capital social una tasa a través de la cual el capital social pierde valor y hemos barajado lo que les voy a contar hemos utilizado una variable que es la variación de la tasa de paro de pronto uno confiaba en todas estas cosas pero se queda en paro seguro que se produce una caída en su nivel de confianza y también hemos hecho ejercicios alternativos que no ofrecen resultados muy distintos que todavía no están publicados considerando que la depreciación del capital social está vinculado a las experiencias fallidas en las relaciones financieras reflejadas a través de la variación de la tasa de morosidad y los resultados son muy parecidos a los de momento de la tasa de morosidad bueno entonces con todo esto hemos construido bancos de datos referidos a España para el periodo 64-2005 comunidades autónomas periodo 83-2004 provincias 83-2003 países de la OCDE 70-2003 y ahora tenemos estamos rematando una estimación para un conjunto mucho más amplio de países del mundo que todavía no que no voy a comentar los resultados están difundidos en los cuadernos de capital y crecimiento de la población de UBA Yeribie y próximamente habrá ampliación de lo que ahora voy a comentar primero ya habíamos visto antes esta imagen de la evolución del capital social en España esta evolución irregular crecimiento del capital social en un primer periodo de crecimiento de la economía española impulsado por la fuerte mejora que hubo en esos años de la renta y del nivel de empleo un declive del capital social en los años de la crisis económica de los 70 y la primera mitad de los 80 combinados con un fortísimo cambio de marco normativo e institucional acompañado de una fuerte crisis bancaria de un fuerte proceso de reconversión industrial y de un incremento sustancial de la tasa de paro todos estos fenómenos están captados por nuestras variables y el reflejo y el reflejo de todos ellos es que el decrecimiento del capital social fue sustancial y por último una recuperación desde mediados de los 80 cuando hemos asentado el nuevo marco normativo cuando hemos asentado el nuevo marco de nuestro crecimiento económico cuando nos hemos insertado en el contexto europeo y se produce con alguna irregularidad un proceso de largo y fuerte crecimiento de la renta y el empleo ojo en un contexto institucional que representa entre otras cosas un estado de bienestar mucho más desarrollado que permite reducir sustancialmente los riesgos de exclusión social a minorar las consecuencias negativas de los problemas que sigue habiendo por ejemplo de desempleo porque hay un seguro de desempleo extendido y además en el que se produce un incremento sustancial de los niveles educativos de los que cabe esperar aunque haya aspectos del funcionamiento del sistema educativo que no nos satisfagan pero cabe esperar de una población más instruida también una mayor difusión de lo que son y una mejor comprensión de lo que son los mecanismos de cooperación y de confianza bueno realmente esta evolución del capital social para ser valorada tiene sentido compararla con la evolución de otras magnitudes económicas el capital social ha seguido esta línea y por tanto nos permite comprobar este gráfico que su ritmo de acumulación no tiene por qué parecernos disparatados si tenemos en cuenta que el capital físico por ejemplo ha crecido a un ritmo promedio todavía más intenso entre otras razones porque además no presenta estas debilidades esta fragilidad derivada de la rapidez con la que la confianza se destruye digamos que la confianza se puede destruir con la facilidad que las máquinas hay mecanismos que aniquilan el capital social mientras que afortunadamente son muy excepcionales los mecanismos o las situaciones que destruyen bruscamente el capital físico bueno está comparado también con la evolución del PIB de los ocupados etcétera no tiene más intención el gráfico que mostrar que no estamos proponiendo una medida que por sus valores resulte disparatada en la evolución temporal comparada con otras variables con la evolución temporal de otras variables económicas usualmente empleadas ¿no? ¿y qué observamos cuando comparamos los valores del capital social por ejemplo de las regiones españolas ¿no? pues bueno aquí hay un gráfico construido ofreciendo un ranking que toma como valor 100 el promedio español del año 83 y nos permite comprobar dos cosas primero en este caso el banco de datos es más corto por tanto ojo el banco de datos de comunidades autónomas cubre la totalidad del periodo de lo que llamamos la España de las autonomías pero arranca en un momento en el que el nivel del capital social español estaba casi en su escalón más bajo por tanto capta el periodo en el gráfico anterior en el que ha habido crecimiento muy importante con alguna irregularidad pero muy sustancial bueno esto es lo que observamos la línea verde representa el punto de partida la línea BASE representa el año 2004 todas las comunidades han participado de esta mejora del capital social porque todas han participado de las mejoras asociadas al crecimiento la mejora del empleo la extensión de la educación el disfruto del estado del bienestar etcétera esto no quiere decir que no haya desigualdades hay desigualdades importantes entre que observamos fundamentalmente asociadas a los distintos niveles de desarrollo económico lo cual se puede leer en el sentido de bueno pues esto ya lo sabíamos era esperable esto a mi no me parece mal me parece bien me hubiera preocupado más que tuviéramos una imagen inversa el capital social fuera muy alto donde el nivel de desarrollo es muy bajo pero si el capital social es distinto entre las comunidades autónomas quizás las comunidades autónomas están equipadas de forma diferente para continuar en su proceso de avance aquellas que tienen niveles de capital social más elevados quizás avanzan con más facilidad justamente porque las transacciones el desarrollo de las relaciones en el terreno económico se produce con más facilidad al apoyarse en estas mejores dotaciones de capital social desde el punto de vista macroeconómico bueno este es el mapa del capital social en España por comunidades claramente es mayor en la parte nororiental de la península si descendemos al detalle de las provincias esta es la situación aquí supongo que no se ve bueno sí en grande se ve mejor más que en la pantalla ¿no? podemos detenernos diez segundos para que alguien descubra dónde está la provincia que le interesa pero la cosa es más fácil en el mapa que muestra dos cosas bueno al entrar en más detalle geográfico observamos que con frecuencia en el interior de las comunidades la situación no es completamente homogénea y en esta descomposición elemental en tres terciles ¿no? el superior intermedio e inferior pues encontramos diferencias significativas ahora mismo voy a ir a la pregunta que queda pendiente en relación con estas imágenes es decir bueno entonces ¿ha servido estas diferentes situaciones de capital social para favorecer más o menos el crecimiento en los diferentes territorios? ahora mismo lo vamos a ver pero antes una imagen de la solo una imagen de la comparación internacional el banco de datos internacional muestra también importantes diferencias entre países España que vista su trayectoria temporal nos haría pensar que con la fuerte aceleración de los últimos años que ha sido realmente magnífica ha llegado muy alto sin embargo en términos de comparación internacional está en una posición más bien modesta si lo comparamos con las dotaciones de capital social de los países que llevan mucho tiempo en estadios de desarrollo avanzados tampoco me sorprende nada que aparezcan los países que aparecen en la parte superior de este gráfico Suiza Noruega Holanda Suecia Luxemburgo Corea Japón Austria los países del centro norte de Europa algunos países asiáticos en el caso de Corea porque tiene unas performance de crecimiento económico de desarrollo económico verdaderamente espectaculares bueno son simplemente puntos de partida para después hacernos otras preguntas relacionadas con la capacidad de esta medida del capital social en el terreno económico de explicar si este activo contribuye al crecimiento ¿cómo se puede medir esto? hay unas técnicas muy extendidas para medir la contribución de los factores productivos al crecimiento que tienen 40 años de antigüedad desde que Robert Solow propuso lo que se conoce como la contabilidad del crecimiento las que no me voy a detener a presentar la metodología sino solamente los resultados con una rápida secuencia a través del caso español las comunidades autónomas y los países bueno un primer una primera imagen de la contribución del capital social al crecimiento es el gráfico que aparece a la izquierda nos dice que en el caso de España durante los últimos 40 años el PIB ha crecido en promedio en casi el 3,5% y que en ese periodo ha habido dos grandes factores explicativos que han sido la acumulación de capital físico que explica casi dos de los tres puntos y medio en segundo lugar la llamada PTF productividad total de los factores las mejoras de productividad el uso más eficiente de los factores la contribución del trabajo cualificado o no cualificado también es relevante y el capital social tendría una contribución positiva pero muy pequeñita por tanto bueno aquí surge una duda ¿no? tan largo viaje cargados de tantos bártulos para llegar a esta conclusión antes de desanimarnos les propongo que miremos el lado derecho el lado derecho lo que hace es descomponer ese largo periodo de tiempo en subperiodos ¿por qué? pues porque hemos visto que el capital social es una variable que evoluciona de forma muy irregular a lo largo del tiempo entonces cuando descomponemos por subperiodos y nos concentramos en los periodos en los que el crecimiento del capital social ha sido más intenso concretamente del 95 hasta el 2004 el capital social empieza a tener contribuciones al crecimiento del PIB de 0,5 0,4 puntos es decir en ese periodo en el que el capital social ha crecido mucho habría estado añadiendo al crecimiento económico español medio punto de crecimiento bueno a lo mejor a alguno le parece despreciable hay periodos en los cuales para los economistas añadir medio punto al crecimiento es muy importante es más también observamos que el periodo en el que vimos que se se depreció se destruyó capital social a un ritmo muy intenso la contribución fue negativa de 0,33 es decir un tercio de punto por tanto el capital social es importante porque puede empujar el crecimiento pero también frenarlo de que esté contribuyendo de una forma de otra si consideramos la distancia entre el crecimiento máximo y el decrecimiento máximo podría haber diferencias de crecimiento de casi un punto por consiguiente bueno aquí vemos como ha ido cambiando también el empleo tuvo contribuciones negativas en esos años porque ese suyo empleo después ha tenido contribuciones más importantes que lo que indica la media del periodo y desde ese punto de vista el resultado nos parece razonablemente satisfactorio si parece ser importante si parece explicar aquí tenemos el detalle de cómo habría contribuido al crecimiento de las comunidades autónomas españolas en diferentes subperiodos y en el conjunto del periodo no en diferentes subperiodos solo el capital social ya sintetizo mucho la información porque estoy terminando y lo que observamos es que en todas las comunidades autónomas en prácticamente todas las comunidades autónomas las contribuciones fueron negativas por ejemplo en el subperiodo 90-95 que es aquel en el que en el banco de datos de comunidades autónomas tenemos un periodo de recesión y después que en cambio en el periodo 95-2000 hubo comunidades como por ejemplo la comunidad valenciana Baleares o Cataluña donde la contribución del capital social fue de más de medio punto porcentual el país vasco está aquí sexta línea tuvo una contribución de algo más de medio punto porcentual en esos años y aquí sigue siendo también importante aunque positiva pero menor en los países de la OCDE bueno encontramos mayor variedad en el caso español el ciclo del capital social entre los diferentes territorios ha sido muy parecido ha habido fases de crecimiento para todos y fases de decrecimiento para todos los ciclos del capital social en los países de la OCDE son distintos España por ejemplo en este subperiodo el último está arriba en el ranking pero otros países como Alemania que están han atravesado por un periodo de fuerte estancamiento han vivido en esos años en esos mismos años han experimentado pérdidas de capital social pues estas son las cosas que nos permite ver nuestro banco de datos y también podríamos ver más cosas si entráramos en el ámbito microeconómico del cual no les voy a hablar porque ya he hecho algún comentario de pasada y por último para ajustarme estrictamente al tiempo las conclusiones pues nuestras conclusiones son en primer lugar reivindicar el papel de las relaciones económicas en el capital social y también subrayar la necesidad de mejorar nuestras medidas del capital social si queremos responder a tantas preguntas como nos interesa tenemos que disponer de medidas fiables y medidas adaptadas a cada una de las necesidades que queramos atender ahora bien en todo caso ya tenemos alguna información bastante rica que nos permite comprobar que el capital social es relevante para el crecimiento económico en términos macroeconómicos porque acelera y frena el crecimiento y también tenemos evidencia de que a escala micro muchas empresas están prestando una atención creciente al desarrollo del capital social en su interior y en su entorno tenemos que seguir estudiando el asunto pero los resultados nos animan a continuar por este camino y nada más muchas gracias bueno se abre el turno de preguntas tenemos cinco o diez minutos como máximo para que podáis hacer todas aquellas que queréis oportunas a ver José Mario yo quería hacer un comentario y dos preguntas creo que como primer comentario el capital social sin el capital social difícilmente se puede explicar como un producto económico como el movimiento cooperativo de Montragón en los años 60 y ha alcanzado en este momento bueno pues un volumen relativamente importante es en mi grupo yo creo que es el sector industrial más potente en este mismo momento más dinámico y bueno pues eso seguramente se dio en los años 60 60 y pico que luego los frutos los vamos recogiendo ahora mismo eso como comentario y luego como preguntas es decir que con el desarrollo económico en los países más avanzados no se decrecia más el capital social es decir hemos visto por ejemplo en los gráficos que en el periodo de crisis hay una una desaparición incluso bueno pues una fase negativa del capital social e incluso en los momentos de euforia en los ciclos de bonanza económica etcétera bueno pues hay una una euforia diríamos y luego lo que me ha llevado la atención es el hecho de que en el gráfico donde se hacía la comparación entre los diferentes países que quizá coincida el capital social el termómetro del capital social coincide un poco con la renta per cápita en los países ¿no? ¿y eso por qué? ¿es que eso subyace algo dentro de todo eso como fenómeno económico o es una coincidencia? Nada más bueno sobre la primera sobre el comentario no tengo nada que decir conozco muy superficialmente muy superficialmente el caso Mondragón pero me parece que evidentemente ahí hay mecanismos de esta naturaleza que seguro que sería interesante analizar en profundidad quizá sólo añadir que este tipo de mecanismos que vinculan las empresas con las relaciones sociales no son exclusivos de empresas que tengan naturaleza en su origen ¿no? naturaleza cooperativa o fundacional ¿no? por ejemplo nuestro análisis del sector bancario ha intentado valorar hasta qué punto la banca relacional sería algo característico exclusivamente de las cooperativas de crédito o de las cajas de ahorro o podría extenderse a la banca privada y la respuesta es que nos da la impresión de que la banca privada hace banca relacional en algunos casos con mucha intensidad ¿por qué? pues de nuevo porque no se necesita tener objetivos fundacionales de otra naturaleza para descubrir que en la cooperación hay ventajas que se pueden obtener a largo plazo pero sin duda es un terreno interesantísimo para profundizarlo y para además analizarlo desde un punto de vista empírico lo más frío posible para incluso comparar hasta qué punto la evidencia empírica respalda otro tipo de valoraciones o no la respalda ¿no? las preguntas decía usted con el desarrollo económico no se deprecia más el capital social yo diría vamos a ver cuando hay problemas en un país desarrollado el capital social sin duda se deprecia se deprecia porque lo hay en algunos países muy atrasados el capital social no se enfrenta a esas situaciones porque realmente no hay capital social o hay muy poco capital social por tanto es verdad que en los países desarrollados la complejidad del sistema económico es tal que en los periodos en los cuales no se cuenta con ese engrudo para mantener unidas las voluntades que conducen al progreso cuando no se cuenta con ello el deterioro del capital social puede ser importante sin duda justamente este es uno de los aspectos que a nosotros nos hace pensar que es difícil entender sin ese tipo de cola que representa el capital social a través de los mecanismos de confianza como sociedades tan enormemente complejas como son las sociedades desarrolladas pueden funcionar de manera eficiente porque la complejidad incrementa los costes en alguna dirección si no se encuentran mecanismos para a la vez reducirlos entonces realmente lo que observamos es que hacemos transacciones detrás de las cuales hay una enorme complejidad que representarían costes de transacción es decir costes en la decisión en la operatoria de la transacción elevadísimos si no lo redujéramos por vías como las que representa el capital social pero estoy de acuerdo con usted en que claro en las sociedades desarrolladas es donde esto se puede producir estos riesgos se podría considerar que son mayores en las no desarrolladas el problema es distinto el problema es que no hay por tanto mal se puede depreciar aquello que no se tiene el problema es el otro es como construirlo en cuanto a la relación entre capital social y renta es verdad existe una relación que podría ser reída de dos maneras nosotros lo hemos construido expresamente porque decimos cuando yo me planteo si voy a confiar o no en el terreno económico me pregunto cuánto puedo ganar de hacerlo y la medida que hemos utilizado para saber cuánto puedo ganar a escala macro es decir cuál puede ser la evolución previsible cuál está siendo la evolución previsible de mis ingresos la otra lectura sería decir bueno entonces aquí hay un problema que estamos tratando hablando de capital social para explicar la renta y realmente la renta está metida en el capital en el cálculo del capital social sí pero en mi opinión esta no es una objeción porque también los beneficios forman parte de la renta y el salario forma parte de la renta y cuando valoramos el capital físico o el capital humano utilizamos la misma metodología que es considerar el flujo de ingresos descontados de los propietarios del capital o de los propietarios del factor trabajo y a partir de ahí construimos la medida por tanto yo creo que técnicamente no hay objeción pero es verdad que igual encontraríamos si hubiéramos representado el capital físico que los países con mayor capital físico y con mayor capital humano son los que tienen mayor renta claro porque la renta es el resultado de las dotaciones de factores un comentario que le hice en una exposición clarísima de la estupenda yo creo que hay un problema de conexión entre esta parte y las situaciones de que uno se está hablando de cómo se mide el capital social cuando lo abrazaste en el arranque decías la pregunta de la pregunta es cuánto confía la gente de alguna manera no se ve bien cuál es cuando se ve la serie temporal no se ve bien cómo aparece asociada después cómo cómo con otras variables de interés o bien de vidas independientes con las que con el capital social o con el crecimiento y demás el problema es que hay un tema de dolor o esa pregunta que está en origen totalmente fuera de un esquema conceptual de capital social que se ha utilizado de manera protagonista en el sentido de aprovechar lo que ya había y es el problema metodológico ese conocido de una variable de carácter general de carácter muy general cuando quieres decir de un clúster clúster de actitud de confianza económica la manera quizás para reconfilar a parte de estas medidas objetivas los dos segmentos de literatura y de escondiduría metamos en los cuestionarios aparte de esto que sería una orden si yo tengo una una visión de confiar en la gente en general medidas sobre clases específicos de comportamiento económico cuánto confía usted en los bancos cuánto confía usted en los empresarios cuánto confía usted en las transacciones comerciales que las instituciones reguladoras de los distintos mercados es decir que va a ser difícil que en ningún modelo cuando tienes una fuerza que lo metes en una regresión y este tipo de variables como mucho te explican pues tendrás una beta de punto 15 o mucho pero el cambio si tiene un efecto directo y otro indirecto pero lo que necesitamos son mediante clúster en cuestionarios de confianza específicamente económica además de esas otras variables objetivas que tenemos que decir sino yo creo que queda como dos segmentos de literatura entre los que no hay la regresión posible y lo que habéis hecho pues representa un avance que se pueda reincorporar en el día de los cuestionarios y hacerse cargo de un problema metodológico que no estaba previsto en la literatura si, si, yo estoy de acuerdo en que ese es el camino cuando pasamos por este tema en la construcción de nuestra medida lo que nos planteamos es que este tipo de respuestas a las preguntas que estoy de acuerdo contigo en que además no han sido pensadas para formar parte de análisis de capital social espiritualmente sino que han sido aprovechadas de otros cuestionarios cuando pasamos por aquí lo que nos daba la impresión es que en todo caso la respuesta a la pregunta de si se puede confiar o no en la gente sería útil para dimensionar uno de los elementos que debe incorporarse al cálculo del stock de capital social pero no el capital social en sí mismo de hecho en este gráfico no lo había comentado antes pero aprovecho para hacerlo ahora hay uno de los ejercicios que es el capital social medido para Estados Unidos de acuerdo con nuestro modelo como hacemos para todos los países y como en el caso de Estados Unidos teníamos esta serie larga de respuestas a la pregunta de confianza decíamos bueno esta línea verde sería si nosotros introducimos la respuesta a la pregunta sobre la confianza como una variable que nos mide el grado de conexión de la red social que es uno de los elementos de nuestro modelo entonces ¿qué pasa? pero tenemos en cuenta también todo lo demás pues lo que pasa es que la evolución sería más parecida a la beige que a la roja es decir que dándole un cierto papel más próximo al diseño metodológico que hemos hecho a esa pregunta dentro del modelo pero no reconociéndole que eso sea en sí mismo una medida de cápita social yo creo que no lo es lo que indicaría es que en el caso de Estados Unidos no se podría hablar de estancamiento de declive de capital social sino de crecimiento pero estoy de acuerdo que lo que hay que hacer es ese otro tipo de ejercicios específicos bueno yo quería por un lado decir que creo que es un avance importante lo que habéis hecho precisamente porque hay poca cosa en esta línea y es una votación muy interesante yo tengo yo tengo una duda que estaría a través de varias cosas que en el fondo es lo mismo aplicáis una metodología para el capital social paralela a la del capital físico bueno esto a mí en principio me parece que puede ser muy interesante pero me parece que es como una hipótesis un punto de partida que puede ser o puede no ser en el fondo luego en relación a esto ya se ha preguntado algo me llama la atención también el el paralelismo extremo que hay entre la tasa de crecimiento y la tasa tasa de crecimiento económico la tasa de crecimiento del capital social lo cual me hace preguntarme a mí mismo ¿no será que miden lo mismo? por otra parte por otra parte las variables que utilizáis son variables que están contenidas por los famosos rankings que a partir de todos los años en los que te pide a las naciones estas variables que utilizáis están en dentro también lo cual me hace pensar por tanto que la competitividad al capital social desde un punto de vista cuantitativo tiene que tener relación pero también pienso si no mediado un punto mismo y luego finalizando pero también en relación con la misma cosa cuando hablan de la contabilidad del crecimiento y hablan de la aportación de los actores de producción del capital y del trabajo me añades el capital social aquí yo tengo una duda el capital social calculado es en realidad el resto no explicado porque si en el resto hay un poco de trampa porque hay un saco que es el resto y le ponemos el roto en el capital social bien entonces es una normal que hace el secretario muy bien no, no hay trampa ahora te explicaré porque bueno tú comentabas la primera pregunta era realmente tratar el capital social como se trata el capital físico es lo que se hace pero es la única hipótesis yo podría responder diciendo es la única forma que yo conozco de tratar el capital si a mi me dicen que algo es capital observo que siempre que los economistas hablan de capital acaban pensando en algo que tiene las características que antes he mencionado que es algo que es producido si no hablamos de recursos naturales pero no de capital yo podría pensar que el capital social es una dotación como los bosques de guipúzcoa pero no es producido segundo es duradero tercero es productivo entonces para valorar un ente un activo un concepto de esta naturaleza hay que echar mano hay que tener en cuenta dos cosas el proceso el proceso de inversión y los beneficios esperados la productividad de ese capital tratar eso de forma ordenada es una cuestión que en contra de lo que a lo mejor puedan pensar los no especialistas no es trivial no es trivial en absoluto y además está consensuada desde hace muy poco tiempo se ha tratado hasta ahora de forma muy aproximada pero ahora hay un consenso internacional importante sobre la metodología a seguir a la hora de medir el esto de capital y el esfuerzo que se está haciendo es trasladar otras aproximaciones que las hay porque una de las características del capital es que cada vez se ha ampliado más la lista de activos a los que se le reconoce estas características en el principio se podría decir en el principio del capital estaban las máquinas pero después se ha prestado atención a las infraestructuras públicas como capital al capital humano como capital al capital salud como capital al capital tecnológico etcétera y también al capital social bueno en todos esos dejemos el capital social al margen durante 15 segundos en todos los demás o se ha intentado ya aplicar una metodología de esta naturaleza o se está trabajando en ello por ejemplo ahora el esfuerzo se está a nivel internacional en los grupos de trabajo sobre estos temas está precisamente en encontrar la forma de tratar también los activos intangibles de esta manera hay un ejemplo muy claro de lo que son tratamientos insatisfactorios por ejemplo capital humano medido como el número de años medios de estudio bueno esta es una forma de tratarlo otra forma de tratarlo es valoremos el capital humano como el valor presente descontado de los salarios diferenciales que obtiene una persona con más años de estudio si tenemos información la segunda manera de hacerlo es más precisa que la primera o en el caso del capital tecnológico indicador habitual el esfuerzo en I más D gasto en I más D en relación al PIB bueno sería más satisfactorio si pudiéramos construir una medida basada en los ingresos adicionales que obtiene una empresa o una economía como consecuencia de disponer de unos mayores recursos de I más D por tanto es una hipótesis sí pero es una hipótesis que es la misma que la que se utiliza para el resto de los bienes de capital si no bueno esto pasa muchas veces que llamamos de una determinada manera algo por analogía cuando Coleman por citar un autor distinguido en este terreno habla del capital social como un activo y de su relevancia en la generación de capital humano etcétera evidentemente él no está pensando en una cosa que responda a una metodología como la que nosotros utilizamos pero si queremos avanzar y precisar el lenguaje que empleamos pues yo creo que es bueno ir en esta dirección en cuanto a las otras preguntas vamos a ver una de ellas era la tasa de crecimiento de la renta y del capital social no miden lo mismo son muy parecidas no miden lo mismo no, no miden lo mismo aquí tenemos la la prueba en el cuadro los datos de crecimiento del PIB evolucionan como aparece en la primera línea y lo del crecimiento y lo del crecimiento las contribuciones del capital social como aparece en la línea correspondiente entonces hay periodos es verdad que cuando el PIB crece menos el capital social está teniendo una contribución negativa claro porque porque contribuye a ello no porque contribuye a la evolución del PIB pero no es lo mismo igual que se podría decir bueno el capital físico también se ha acumulado con más intensidad o el trabajo en algunos subperiodos con más intensidad y eso ha hecho crecer más al PIB pero no es lo mismo justamente es la contabilidad del crecimiento lo que hace es medir cuál es la contribución que de acuerdo con una estimación sometida a las hipótesis que hace Solow y que después nosotros replicamos pues podemos estimar no es el resto no explicado el resto no explicado seguiría siendo lo que denominamos productividad conjunta de los factores la última línea la PTF en todo caso si no introdujéramos el capital social como si no introdujéramos el capital físico ese resto no explicado sería mayor precisamente lo que hacemos es explicar una parte del resto y conforme esto es un resultado típico de los estudios de crecimiento económico conforme se van incorporando más factores con capacidad de contribuir al crecimiento el resto no explicado lo que solo llamó la medida de nuestra ignorancia va siendo menor y por último estas variables se parecen a las que se utilizan en los indicadores de competitividad bueno es verdad en todo caso lo que pasa es que yo creo que los indicadores de competitividad tienen el mismo problema que los de capital social es decir son muy imprecisos por ejemplo los estudios que publica regularmente el foro ahora no me no es no es el World Economy Forum el World Economy Forum gracias no me acordaba de Davos y no del World Economy Forum los estudios hay dos indicadores de competitividad unos de carácter macro y otros de carácter micro bueno las metodologías son un poco oscuras porque en realidad son índices en los que se combinan son interesantes porque además parece que tienen en algunos casos una cierta capacidad de predecir la posición de las economías en ciertos en determinados aspectos pero justamente este es un terreno sobre el que debatir algunos de los indicadores que nosotros utilizamos para construir nuestra medida de capital social tendrían que ver aunque no coinciden exactamente con los indicadores de competitividad micro y hay un punto de conexión que a mí me parece muy razonable los indicadores de competitividad microeconómica lo que intentan es captar circunstancias que favorecen el clima en el que se desarrollan las actividades de las empresas bueno justamente la existencia de un clima de confianza que no está incluido como tal en los indicadores de competitividad porque no se dispone de series estadísticas adecuadas pero a mí me parecería también un elemento razonable para tener en cuenta a la hora de valorar la capacidad competitiva pero el asunto este de la competitividad tiene problemas parecidos a los del capital social en cuanto a la ambición de los indicadores para empezar cuando hablamos de competitividad podemos pensar razonablemente por lo menos en dos cosas una en capacidad de crecimiento que es como lo utiliza la Unión Europea y ahí es difícil a veces distinguir entre indicadores de competitividad e indicadores de crecimiento en el sentido convencional y otro indicadores de competitividad exterior más vinculados al saldo de la balanza comercial etcétera pero muchas veces no hay acuerdo sobre las relaciones entre ambos en el caso español claramente hay desacuerdo no vamos muy bien y en el otro vamos bastante mal bien es una pena podíamos seguir aquí mucho tiempo más en la espléndida exposición que nos ha hecho Francisco Pérez y ya pasamos a la última pregunta y lo sí vale pues muchas gracias Francisco por la exposición tuya gracias gracias gracias